Un enfrentamiento entre efectivos policiales y trabajadores de la empresa Cider Perú tuvo cita en la plaza de armas de Chimbote, mientras que a pocos metros se desarrollaba un desfile en honor al santo patrón San Pedro. Producto del enfrentamiento, que se inició tras la detonación de una bombarda por parte de los siderúrgicos luego que la policía les impidiera el pase hasta el lugar en donde se desarrollaba el desfile conmemorativo por la fiesta patronal de Chimbote, tres de los manifestantes resultaron detenidos y fueron conducidos hasta la dependencia policial. Este enfrentamiento se desarrolló luego que el dirigente de los siderúrgicos denunciara ante los medios una supuesta represión por parte de la policía en la subprefectura, pues las garantías que solicitaron para desarrollar su paro de 48 horas y movilización en contra de Cider Perú habría sido suspendida de un momento a otro. ...o una resolución a último momento siempre surta efectos a partir del día siguiente, sin embargo la autoridad ha querido hacer valer eso de hoy, nos ha quitado las garantías y la autoridad, por supuesto los policías han tomado actitudes represivas contra los trabajadores. También denuncio que el día de las tempranas horas de la mañana cuando nosotros hemos ejercido nuestro derecho al plantón, también hemos sido agredidos nuevamente por...